Había muchas cosas que no sabía y aún sigo sin saberlas, ¿no? Cosas de mamá primerizas. Yo voy a hacer este vídeo, os voy a enseñar todo lo que yo tengo. Puede ser que a lo mejor tenga en exceso otro error de mamá primerizas y puede ser que a lo mejor me falte algo. Pero bueno, yo os enseño todo lo que tengo y espero poder ayudarlo. Gracias por ver el video.